buenas tardes cómo están bonita familia que nos mira a través de esta plataforma youtube nosotros hoy aquí este día pues vamos a comer algo bien sencillo vamos a preparar unos ricos frijolitos pero a que no se imaginan con qué miren con esta rica longaniza o chorizo este de tamazula de gordiano jalisco muchas gracias don ángel muchas gracias lo queremos mucho usted ya sabe gracias por acordarse siempre de nosotros siempre se acuerda de nosotros pero pues nos trajo este buscó la manera de hacernos llegar este este chorizo de allá de de tamazula y con gracias a mi sogra también que nos lo trajo gracias a ella lo tenemos aquí era bien mucho ya casi no lo acabamos pero sí sí este y lo tenemos congeladito para que no para que no se echa a perder porque como duró tiempito ahí en con la persona que lo estaba cuidando estaba congelado entonces este por eso ahorita lo saqué para poder sacar a descongelar este lo puse a descongelar nada más un minuto lo puse en el micro ay qué bonito huele no sé si lo alcancen a ver y esto es lo que vamos a comer este unos frijolitos refritos con chorizo yo pienso que le voy a poner otro porque a mí me gusta que tengan mucha longaniza o mucho chorizo se le nombra se llama longaniza cuando es fresca y cuando está así ya bien sequecito como es este se le llama se le llama chorizo bueno así lo tengo entendido yo no sé ustedes en méxico los que están en méxico son los que saben pero yo tengo entendido que es así cuando está muy fresca la se le llama así longaniza hasta se ve más más grande y así ya se hace como hasta más chiquito porque por lo mismo pues de que se seca se pone a secar o las carnicerías tienen me imagino la cuelgan así y se ve el montón de tripas ahí colgando de este porque lo ponen a secar bien sequecito y ya se hace chorizo entonces este pues vamos a mi esposo ya comió mucho nomás así nomás en en taquitos o con frijolitos recién cocidos en en taquito también así sabe bien bueno así que eso es lo que vamos a comer nosotros este día ustedes que van a preparar de comer y pues aquí ando preparando unas tostaditas primero una para que sepan más buenos los frijoles y otra para cuando ya están los frijolitos bien refritos este comérnosla con quesito ay bien rico y un chilito de tomate a mí siempre me gusta tener este cuando es temporada de de que hay mucho tomatillo porque aquí se da mucho el tomatillo morado mil pero me gusta mucho tener este agarrar por cajas lo lavo bien lavadito y lo meto en bolsita ciclo y lo pongo a congelar y ya cuando lo cuando ya se cose este pues ya nada más lo pongo a cocer con agua y es todo y hasta los chilitos se pueden poner a cocer ahí y este y queda bien rojito el chile y este aunque no tengo mucho espacio así que nada más compro una una caja y pues me gusta tenerlos ahí congeladitos para que con eso es por lo que lo vamos a acompañar con un chilito de tomate y pues y siempre en el refri me gusta tener este una salsita de tomate así que ya tengo salsa de tomate se me hizo un poquito tarde el día de hora para hacer de comer entonces dije ah pues ahorita algo rapidito un chilito de tomate unos frijolitos refritos que ya tenía ahí fríos estos ya son fríos pero los tenía bien tapaditos y todo no pasa más no están bien limpiecitos y ya nada más los vamos a hacer así este bien chinitos o se le puede echar tantita agua y poquita salecita y no quedan bien buenos ya está bien doradito ya le vamos a echar los frijolitos ¿cómo les fue en la escuela? bien mamá muy bien ya está bien muy bien ¿cuántos nubios te hiciste? hoy dos ay bien ¿y en aldo? ya está mal y mañana otro más ay tanto Así es la vida Te estoy haciendo tu food favorita Ay ¿Cuál es? Frigoles charros Frigoles con longaniza ¿Es de la de Jalisco? Sí De la de tu abuelito Vas a ver más rico Sí, pues acá está mi esposo batallando con ¿Qué estás haciendo? Estamos hablando acá entre la mierda Para los que dicen que no hacen nada Ay, no alcanzo Espérame Tu padre dice que Te sientes de happy Ay, compraste nuevos después Anda ahí arreglando este Patacita Trabajando entre la mierda Aquí anda haciendo chile con la cola, dijo mi mamá Porque había una fuga de agua cuando le bajabas al pedal Ah, caray Este Y aquí estaba ahí mojada la alfombra Y fui al arroz A comprar esos tapetes Para pisar el no sé qué Y ahí tienen que Me le cayó un montón de agua Es que sí vamos a tener que poner piso acá también Y meter esta alfombra La verdad se me subió la furia de Zeus, dijo mi papá Miren nomás cómo está de agua Voy a tener que traer la aspiradora Para darle una aspiradita Y poner a soldar el de este tapete Y ponemos ese mientras Pero ya quedó resuelto el problema Compré una llave nuevecita en Amazon Pero pues así pasa A veces Amazon salen cosas buenas A veces no Lo que me gusta de Amazon Hablando claro Es de que si algo sale mal Y lo regresas Inmediatamente te devuelven el dinero Y todo eso Mis respetos Mis respetos Pero los que ofrecen servicios en Amazon Hay veces que son productos no tan buenos Pero pues ni modo Amazon mis respetos Porque te responde No te deja abajo Sí, eso sí No es promoción pagada Ni nada de eso Es solamente decirlo a algo positivo ¿De amor? Sí, así es Y muchos de ustedes Yo pienso que ya lo comprobaron Así es de que Y lo bueno de esto Que nos ahorramos mucho dinero Gracias a ti Que sabes hacer muchas cosas Gracias a Diosito Que me permitió El talento Que me permitió el talento De Porque todos tenemos Una mente brillante Solo es cuestión de pulirla En el video anterior Hablé de eso Muchos lo malinterpretan Pero es cosa de cada quien Ocupan trabajar su mente Trabajen su mente Y cambiaran su vida Voy a usar los Machucar los Los bins Tengo hambre Y pues continuando Lo que estábamos Continuando haciendo Ay que rico Se ve esta cosa Yo con puros frijolitos Soy feliz Yo y la Jael A ella también le encantan Los frijoles ¿Verdad? También blanditan Pero también ahí tengo Papas hijo Que hice en la mañana Con huevito Y ya estamos A machucarlos Ay que bonito huele Así nomás Mi papá Así no lo daba Así no lo daba Me dan ganas De comérmelos así Así enteritos Ay no Bien buenos Ay de veras Si cierto Ahorita que me estoy Acordando de mi papá Así no lo daba Así no Así nomás Así Así nomás guisaditos Digo sin machucar pues Así enteros Y saben bien buenos Pero vamos a machucarlos Ya están listos Los frijolitos Ya nomás Que chula Ay Para andar presumiendo Vamos a hacernos Una tostadita Para que se vayan Este Para ir viendo A ver que tal saben Y pues ahorita Vamos a comer todos Pero no me puedo resistir A ir comiéndome Una tostadita Para que se vaya Enfriando Para que vean Como quedó Esta es la salcita De tomate Que les digo Muy buena Así que ya saben Esos peces Amigos Y este Pues tener Por ejemplo El tomate El tomate morado Hay que comprar Otra caja Antes de que se acabe Antes de que venga el frío Y Para tener ahí Congeladitos Porque ahora que venga El frío No va a haber Casi Ya no van a estar Tan morados Puro tamazula Con el choricito Con unos Este Con manteca De De cerdo Bien chinitos Luego aquí Ya tenemos Un chocolatito También Porque está Frillito Es temprano Pero Pero es tardecito Es tardecito Es temprano Pero ya está Haciendo frío Y acá Un arrocito De leche Así que Tenemos Para escoger ¿No quieres Papasito? Apaga el arrocito De ese amor Si ya saco el rum Para que no se opaque Bueno mi amor Hermoso Chulo Precioso Te amo My love Gracias Para comida No La comida quemada No Pero La lumbre La de esa Hija Que se calienta La ganadera De la cazuela Se arrebiata Y Como que no Me está Caliente Hue Como lo pido Como más chiquito Uso esa Tengo un saludo Tengo un saludo Que prepare Para las personas Que no les gusta Verme aquí En el video Hola hermosuras Hola hermosuras Esos es mi saludo Para ustedes Babies Porque desafortunadamente Van a seguir Watchándome Porque les gusta Ver mi hombre Nada más que no lo acepten Les gusta ver a mi madre ¿Dónde? Les gusta verte a ti Les gusta ver las olas Ya No, no todo negro Bien Y pues este video Lo hice Porque Este Hay muchas personas Que dicen Que les Que les gusta mucho Ver los videos Aquí adentro Y sencillos Sí pues sencillitos Así No más De buenas a primeras Dijo vamos a comer Esos frijolitos Pues eso vamos a grabar Eso es lo que vamos a comer Porque Ya tenemos bien mucho Ahora que no comemos Puro frijol Pura carne Son puros De chorizo De chorizo De chorizo De chorizo Por eso Dale Gracias a tu abuelito Por si te ven A lo mejor le mando Un toque No, no, es que Dile también Porque si va a ver El video A lo que no Yo le digo Gracias Gracias mi viejón Chulo Hermoso Hermoso Que nos estamos comiendo Gracias Mondorria Algún día vamos a comer Juntos nuevamente Para prepararles Para prepararles Su comida Hasta tanto Le gustan A mi me gusta Hacer comida Y que Coman Mucho Que no quede Nada Y a mi abuelito Le gustaba Felicidades ¿No tienes una patada? Si te iba a reclamar Que porque a mi no me distes una Pues acá está No tengo la habilidad No tengo la habilidad Que tú tienes Para Bien minuciosa A ella Le agarra La skinitita Y luego se agarra Ay Jiu Yo soy más Este Nosco Mi mamá es curiosa Y tú eres pejalote ¿No es chocolate hija? ¿No es chocolate? ¿Hace cierto? ¿No te gusta el chocolate? ¿Por qué? Si te gusta el chocolate ¿No te gusta el chocolate? Pues sí Me gusta muy rara a la vez Porque siento que es muy amargo Muy empalagoso Muy dulce No le pongo nada de azúcar ¿Pero chocolate con leche? ¿Así lo sientes? Pues en el puro de chocolate No ocupas endulzarlo Lo siento como madre Ay les decía Pues este Es algo sencillito pues Pero Un día más aquí viviendo Este En nuestra casita de cartón Dicen por ahí Pero bien felices aquí a gusto Por lo pronto Eso es lo que Lo que nos toca Y pues hay que ¿Cómo se dice? A Pues buscar el lado bueno Es el dicho Si se dan limones Pues haz limonada Así que Si esto nos toca por el momento Pues hay que tratar de De estar a gusto Y este Y llevar Este Pues sí Tratar de estar lo más a gusto Que uno puede Buscar maneras de Yo a veces que sí me desespero Como cuando hago comida O que le hago los trastes Pero Pues también me pongo a pensar En Muchas personas Este Doraditas 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 Muchas personas que conozco de muy cerca Que viven en junta Y pues Sin meternos en detalles ni nada No es bonito Es bonito Es bonito tres días Pero como dice el dicho El muerto y el arrimado Los tres días Huele feo Para no decir otra palabra Así que Este Pues mejor hay que Hay que buscar la manera de Pues estar mejor Solos Mejor solitos Qué malos acompañados Sí Así es Sí Porque ya casi te va a hacer Entrenar Igual a la misma hora A las seis ¿Casito? Pues si llegaron a las cinco y media Y a las seis empiezan a reunirse ¿Ah? ¿Casito? Sí Chorizo de tamasera ¿Es que lo hiciste picante El huevo ¿No lo trae? Nada No No Porque hay veces que se sale bien picoso ¿Verdad? A mí así me gusta ¿Picosito? Me too Mi tambor Mi tambor Mi tambor ¿Es? Y pues gracias amigos Por habernos acompañado Vamos a dejar Vamos a terminar de comer A gusto Y este Pues le mandamos abrazos Y muchas bendiciones Y esperen un video Un video posiblemente En esta semana lo hagamos Este Esperen un video Donde Vamos a A platicar Con una Con una familia Este Vamos a Vamos a platicar O ellos nos van a platicar Nos van a compartir Su experiencia Ay Es una Es una blandita Mejor ¿Verdad? Acá no le gusta nada ¿Verdad? La cosa es la verdad Vamos a Nos van a platicar Sobre su experiencia De vida Es bonito A mí me gusta Escuchar Experiencias de vida De 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 las personas Este Sobre su situación Aquí en Estados Unidos Porque pues No es fácil Para nadie es fácil Nosotros lo hemos vivido En carne propia Y muchas personas Aunque tengan su casa Y todo Pero pues Este Todos vivimos Diferentes situaciones Pues diferentes Pero Este No es fácil Llegar muchas personas Ya gracias a Dios Ya tienen su casita Tienen un bien Donde Un lugar Donde vivir Y todo Pero No es fácil Llegar ahí Entonces vamos a platicar Con ellos Como les fue Cual fue su experiencia Que tanto tiempo pasó Para que ellos pudieran Este Lograr Lo que han logrado Hasta este momento Así que pues Esperen ese video Amigos Va a estar Va a estar Va a estar Bien interesante Así que No No se lo pierdan ¿Te gustan los tricolitas? Ya mailo ¿Te gustan los tricolitas? Ya mailo ¿Qué? Lo que hizo así de feo Está muy arregatado